El diputado Martín Pérez. Gracias. Gracias, Presidente. Hoy es 20 de noviembre, día de la soberanía nacional. Hoy es el día en que los argentinos hacemos memoria de la gesta patriótica de la vuelta de obligado. Es el día en que reafirmamos que no estamos dispuestos a que ninguna potencia mundial nos diga qué tenemos que hacer. Es el día en que proclamamos que nuestro territorio es sagrado, señor Presidente, y que lo vamos a defender. Por eso duele, por eso ofende y exaspera que hoy, 20 de noviembre, día de la soberanía nacional, se concrete un duro golpe justamente contra nuestra soberanía, la soberanía en el Atlántico Sur. Y digo esto porque hoy se pone en funcionamiento el segundo vuelo regular a las Islas Malvinas, entre el territorio continental, vuelo que es una demanda persistente del Reino Unido y del gobierno ilegítimo de las islas para acelerar la explotación ilegal de nuestros recursos naturales y la militarización del Atlántico Sur. Ese aumento de conectividad, lo hemos dicho innumerable cantidad de veces en esta Cámara, no hace más que facilitar e incrementar la presencia de la potencia ocupante en territorio argentino. Y va en perjuicio de la posición argentina que implica atentar justamente contra el cumplimiento de nuestra Constitución Nacional. Señor Presidente, mire, las negociaciones que se han dado lugar durante estos años en este nuevo avance del Reino Unido sobre nuestra soberanía, se han hecho a espaldas de este Congreso. Se han hecho a espaldas de este Congreso. Por eso, el conocido acuerdo Forador y Duncan debería haber sido debatido en este ámbito y no ha sido de esa manera. Por eso, entendemos que lamentablemente en estos años se ha pisoteado la soberanía nacional y las instituciones de la República para entregar nuestra soberanía. Por eso, a partir del 10 de diciembre, tenemos el desafío de reconstruir un proyecto de país digno, próspero y soberano. Bueno, que no es solo una tarea de nuestra fuerza política, Presidente. Estoy convencido de que los 4 años que hemos vivido, lamentablemente, demuestran que ceder a la tentación de los poderes de afuera solo llevan a la derrota y a la miseria. Por eso, como dijo el ex Presidente Néstor Kirchner, nada se puede recuperar de rodillas. Pongamos otra vez de pie a la Argentina, levantemos la autoestima nacional y defendamos lo nuestro. Feliz Día de la Soberanía Nacional. Las Malvinas son argentinas y fueguinas. Muchas gracias. Gracias, señor Diputado.